¿Cómo estamos los jubilados hoy? Perfectamente bien. ¿Qué más? ¿Qué quieren los jubilados? ¿Qué pasa con el tema de los haberes? ¿Llegamos a fin de mes? ¿Llegamos a llegar a fin de mes, por favor? ¿Muy lejos estamos? No, que es... A mí es el mes de agosto que terminó. Ahora estoy media mareada ya. No llegué ni a mediados de mes. Porque fue muy difícil. Porque si tenés que gastar en luz, en agua, te vienen 40.000 pesos de agua. ¿Qué haces con 200 y pico mil pesos? ¿Llegamos a fin de mes? ¿Cómo hacemos con el tema de los haberes? No alcanza. Mira, yo tengo a mi marido, ahora lo tengo internado porque yo estoy... Bueno, la mitad le dan una parte y la otra mitad ahora se la sacaron. Ahora justamente me voy a decir que me dan un remedio para poder... Y si no me dan, no sé qué hacer. Hoy puesto el gas, la comida, porque ya no se puede alimentarse bien uno. ¿Con los remedios tuviste problemas con los medicamentos? Todavía no, ahora veo a ver si en una de esas me falta uno, me parece de eso. Vamos a ver qué pasa. Hasta eso también, ¿no? Ah, estamos mal. No quiere matar todo. ¿Así de eso? Sí, sí, no es. No, no. ¿Llegamos a fin de mes con los medicamentos? Ah, los medicamentos. ¿Perdiste algún medicamento con esto que sacaste? Que no, todo, todo pago ahora. Antes yo no pagaba un solo centavo. Sí. Es un gobierno indolente, no le importa a la gente, no le importa a las criaturas que se están muriendo de hambre y tienen los galpones llenos de comida. Sí, sí. Las oyentes durmiendo en la calle, matrimonio porque no pueden pagar los alquileres. Ustedes están mal, ¿no? Estamos mal, re mal, no mal, re mal. Es un gobierno indolente. Lo que le interesa es la figuración. ¿Para qué viaja si no hace nada?